No es el general uno de los mayores traficantes de personas del mundo, sino un refugiado eritreo. Un tribunal de la ciudad italiana de Palermo ha dejado en libertad a este hombre, que fue detenido en Sudán y extraditado posteriormente a Italia. Las pruebas genéticas y los análisis de reconocimiento de voz practicados durante los casi dos años de proceso judicial han sido concluyentes. Medani Tesfa Marian Beret, a la izquierda de sus imágenes, que ha pasado tres años en una cárcel italiana, no es el traficante de seres humanos Medani Gedego Meret, quien estaría en libertad viviendo en Uganda. La fiscalía italiana solicitaba una pena de 14 años de prisión y 50.000 euros de multa. Estaba acusado de haber fletado el barco que se hundió frente a la isla de Lampedusa el 3 de octubre de 2013, provocando la muerte de 366 personas. El abogado defensor ha anunciado otra supuesta en libertad que solicitará el asilo político para su cliente, en calidad de refugiado eritreo.